Aquí estamos, señores, iniciando nuestra programación y estamos con todos ustedes. Ustedes saben, a través de Carivision, Canal 26, a nivel nacional y 22 de Aster. También ahora mismo en tiempo real, www.carivision.com.2 y nuestro canal de YouTube Socializando con Mirna. Así que tenemos hoy un día apretadito porque ya usted sabe el preámbulo del fin de semana y hay que tener este programa live para repetirlo con nuevos exponentes de la música del hip hop, del urbano. Y tenemos aquí, después que yo mencione algunas actividades, a Didi Gló, la bestia. Señores, miren su carpeta bien presentada. Eso habla mucho de los jóvenes nuevos exponentes, cómo ellos se presentan, su carta de presentación bien organizada. Mírenla ahí, la bestia. Vamos a hablar con él ahorita, ve por qué le dicen la bestia. Dice que es el rey de la improvisación, pisándole los talones a Mozart la para. Que se lo pise también en seguidores, que ahí es que está la cosa buena. Vamos también nosotros a hablar en nuestro segundo bloque, en nuestro tercer bloque, con Linda Caron. Miren aquí, también, mírenla ahí. Eso es un dúo manatí que vienen desde Estados Unidos para traernos su música, haciendo un media tour por los principales medios. De ahí, mira ahí, qué bello esto. Vamos a estar hablando con ellos para ver que nos digan de su música, qué nos traen, cuáles son las novedades y todo lo que traen. Así que no se pierdan nuestra programación, porque estamos, estamos alante y alante con estos muchachos urbanos. Antes de yo empezar mi conversación con Didi Glo, con la bestia, vamos a decirles que nosotros estuvimos, tenemos ahí una foto de la banda, yo les dije que parece una banda grupera como esa de México, la banda Den B, Den B o Yen B, porque escribe DJ. Estuvimos compartiendo con ellos una banda que se presentó, porque va a tener ahora este sábado, un concierto a beneficio de algunas instituciones venezolanas que están aquí. El grupo venezolano Den B, vamos ahí, los vemos. Mírenme a mí posando, porque yo no pierdo la oportunidad de estar entre los varones. Ahí estoy yo, en la escalenata frontal de Mérida, el gran evento, es el sitio hermoso que está ahora, pues es el que está de moda ahora para todos los eventos. Vamos a seguir porque tenemos también un videíto y que vamos a ponerlo ahí, denle música para que ustedes vean, es la música que le está promocionando el Sexto Sentido. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, ahí vieron ustedes también, ya hay otra foto más de este grupo, de esta banda, que estuvimos compartiendo con ellos, hicieron una rueda de prensa, nos hablaron. Pues tiene esta agrupación, tiene 16 años, en el mercado venezolano y tiene una fusión de ritmos, tanto tropicales como modernos, y ahí estuvimos y presentaron. Precisamente nos vamos ahora al primer aniversario de esta casa de eventos, Meridian Events, donde los muchachos se aparecieron también a tocar por el aniversario de Meridian Events, que es esa sala de eventos muy de moda de nuestro gran amigo Néstor Caro. Y estuvimos ahí compartiendo, mira a Néstor Caro con sus hijos, esa familia que dirige este gran equipo, donde se hacen ahora, todos los eventos importantes son en Meridian Events. Vamos a ir pasando porque son varias fotos. Ahí estoy yo con un grupo que tenemos de periodistas y estuvimos ahí invitados, y la pasada, estábamos pasando muy bien a Mois Balbuena, ahí estaba Almanzar, estaba Karina Jiménez, un grupo de periodistas, estaba yo, Kenny Valdés, y la pasamos muy bien, y por ahí anda Zoyla, hasta Zoyla Puello dando unos pasitos ahí, creo que con Carlos T. Martínez. Mírenla ahí, ajá, vamos, denle musiquita. No voy ni a acercarme a ti. Porque son muchos años pidiéndole lo mismo y no me lo da. Entonces, ¿para qué uno estar acercándose a Santa Claus? Yo así mismo se lo dije, miren qué decoración más bella tenía esa. Santa Claus no le da a uno lo que uno le pide. Entonces, ahí están ustedes mirando. Y otra ya para culminar, pues, en la noche, nos fuimos a Tabú Bambú, donde nuestra gente de Eibon, con las amigas de Iris Acosta de Lea Comunicaciones, miren qué ambiente más exquisito, nos ofrecieron a los periodistas una cena plateada, señores, con miren qué decoración para un grupo de periodistas especializados, nada más éramos ahí 40 los invitados especiales, y la pasamos muy bien con todos los ejecutivos de Eibon. Con el lema de la Navidad, Eibon presentó momentos mágicos, Eibon dio la bienvenida a la temporada más bella del año y presentó también, aprovechó la ocasión, para presentar su campaña navideña. Ana Verónica Rodríguez, la gerente general de Eibon, también aprovechó la ocasión para extender sus felicitaciones para la época navideña, agradeciendo el apoyo de todos sus lanzamientos por las empresas. Hay más fotos que las empresas, y los periodistas que hemos apoyado durante largo tiempo todos sus eventos, como la Fragrancia Life Base Kingston, Liribam, Luminata, además de las líneas de maquillaje. La Lorena Canales también estuvo por allá, que es la gerente de venta de Eibon, presentó las propuestas con que cuenta la temporada para ahora, para la temporada navideña. También nos entregaron unos folletos de la Navidad con la campaña 18 y campaña 1, con los cuales proponen novedosas marcas en su sed navideño. También hicieron lanzamientos de productos, que será del agrado, según ellas, de todos sus clientes. Eibon Dream, una fragancia que refleja la feminidad y sutileza, nos fueron entregadas a la salida a cada uno de los periodistas. También de la familia Today, Tomorrow, llega Axolú en edición limitada, un aroma de máxima duración, que perdura tanto con un amor, como el amor verdadero, dice que perdura esta fragancia en el organismo de las personas. Así que, muchísimas gracias a todas las personas, tanto a Iris Acosta, a Ana Verónica Rodríguez, Lorena Canales, que nos atendieron y nos propusieron, pues, todos sus eventos para el año, todas sus novedades que tienen ahora para Navidad. Así que vamos ahora, después de comentarle nuestro recorrido, del Expreso Artístico, vamos a estar conversando ahora con Didi Cló, bienvenido a Socializar. Hola, buenas tardes. ¿Cómo te sientes? Todo bien, gracias a Dios. Yo creo que es bien, porque ya yo te veo aretico, ya te veo un flow más limpio, ¿no verdad? Gracias a Dios. Eso es que vamos, es que vamos ascendiendo, vamos caminando, como decía Sancho Pan. Escalando, como dice. Escalando, como debe ser, porque todo aquel que se propone, pues, que inicia un proyecto, me imagino que ese es su meta, ir progresando. Claro. ¿Cómo tú has logrado posicionarte? Porque ya leyendo aquí tu background, me entero de cómo tú has ido hasta, lesviándote con todos los grandes del género. Yo he estado, yo empiezo como un fritalero, a improvisar en los Juntes, luego Euro Record, por la compañía que está trabajando conmigo, gracias a Dios, se interesa en mi carrera. Luego de que recibo la firma, me alejo del freestyle por dos meses, porque estoy trabajando mi carrera artística. Ya tenemos alrededor de cuatro o tres meses, trabajando mi carrera artística, lo que son mis discos, mi imagen, porque tenemos un media tool haciendo TV, porque ya el público fritalero me conoce, pero estamos haciendo televisión, ya para que conozcan mi imagen. Y yo lo que desea es ver a que me trabajen, y gracias a Dios, Euro Record me está trabajando. Sí, que hay que trabajarte, pues los muchachos con talento, pues ahí tienen que tener una persona que se encargue de proyectar tu imagen, que eso es muy importante. Claro, claro. ¿Cómo te proyectas tú, muchacho? ¿No has tenido problemas? ¿No te gusta enfrentamiento con nadie? No, no, gracias a Dios no he tenido problemas. Porque eso sí truncha muchas carreras, a veces iniciando por la prepotencia, de lo mismo haberse ustedes criado a veces en barrios, que se faltan como el respeto, pero son irrespetuosos muchos, se la creen que se la saben todas, y hay que empezar humilde para ir adquiriendo cierto estatus. humildante todo. Claro. ¿Tu familia te apoya? Sí, mi familia, gracias a Dios, siempre me ha apoyado. Yo, más por mi familia que hago música limpia, porque mi familia me dio una buena educación. Yo vengo de un barrio, sí, una familia humilde. Pero con educación, con valores. Pero con educación. Que eso es lo más importante. Gracias a Dios, nunca he hecho lo malo, nunca. Yo veo aquí que tu nombre de pila es Alexis Delgado Ortiz, Alexis Delgado Ortiz, ¿de dónde te, quién te puso Didi Glover, quién te puso tu nombre artístico? Didi Glover me lo puso un primo mío desde pequeño. Me puso Didi. Entonces un tío mío le agregó el glow. ¿Por qué? Porque eso le daba como cierto flow. Claro, le daba cierto flow, ya que glow en inglés es brillo. Y el Apple muchacho tiene brillo desde pequeño. ¿Y la bestia? ¿De dónde te salió eso? La bestia me lo ponen los fanáticos, los juntes de freestyle. Porque tú eres el que comanda arriba siempre. tú el tiempo arriba. Los fans míos dicen que para mí no hay, que para mí no hay competencia. Se necesita, ahora te voy a hacer una pregunta un poco fuerte, ¿se necesita drogarse para crear este tipo de música? No se necesita drogarse, porque yo ya he hecho ciertas cosas que han hecho muchos artistas, que lidiar con muchas personas, saber llevar a un público, saber lidiar con la fama, y no es necesario drogarse, porque yo, yo, puedo decirle que, ni tomo mucho. No hay que drogarse para un artista. Eso de no tomar, tiene doble connotación. Yo le tengo miedo al joven que no toma, que anda con una botellita de agua. No, no. Porque eso implica muchas cosas. No es que yo no... Yo mejor que beban el alcohol, y que yo beba el alcohol, a tener una botellita de agua, en la mano, que eso sí es peligroso. No, no es que yo no tomo alcohol. Yo me doy mi traguito, sí, pero en casa, no es que voy a salir a una discoteca, volverme loco, a un colmador, no, yo, si tomo, tomo tranquilo. ¿Cuántos años tienes que empezarte? ¿Cinco años, seis? Tengo. ¿Que empezaste en la carrera? Tengo varios años, pero solo era freestyle. Ahora ya que empezamos a trabajar profesionalmente, tenemos cuatro meses. Tú no has dejado la improvisación, pero ahora tienes temas, que son, que tú le cantas temas de otra persona, compones tú, aparte de tú improvisar, compones tú, tienes temas tuyos. Sí, yo compongo mis temas yo mismo. Todos, todos. Tengo alrededor de ocho temas ya, solo he lanzado cuatro. Ahora lancé uno. ¿Tiene una producción con esos temas? Sí, estamos haciendo una producción. No la tiene todavía. Todavía, pero vamos a salir con un álbum completo, pero totalmente música limpia. Yo creo que los muchachos se quedaron con un video tuyo, fue, o un tema. Un video, la para se siente. Pero ven acá, lo estamos viendo ahí exactamente. Vamos a darle una música. Vamos a darle una música. Lo mío son mío. Tigre es que están puestos. Tengo gente que te las ratrillan si doy una orden de atleto. Yo ando con la manada, pa' todos estos palomos si quieren tirarme. Y sé que hay fritaleros, que dieran la vida a cambio de humillarme. Despierten de ese sueño, que por este flow nadie podrá llegarme. Es que yo soy el king, donde se habla de Ra tienen que mencionarme. Hay muchos que hablan, que hablan, que hablan, que hablan y nunca hacen nada Yo soy el moreno que vino a quedarse con todo y puesto a coronar En Perú ya están claros de lo que yo soy y me están tirando por lo azar Tengo gente en Colombia viendo mis videos que están esperándome allá Un solo cuidero es lo que tengo armado a nivel de las redes sociales Controlo los barrios y los tigres míos cutraos amolando metales Sicarios que no le dan mente, puro delincuente mejor no te iguales Ustedes se mean desde que me ven y les traje una funda de pañales Un viaje de tigres mío, pila de fanáticos míos Y pila de gente contenta porque al movimiento yo le hice su lío Pila de menores fundíos, mirando los proyectos míos Y los guares mates me están envidiando pero es que yo estoy bendecido Un viaje de tigres mío, pila de fanáticos míos Y pila de gente contenta porque al movimiento yo le hice su lío Pila de menores fundíos, mirando los proyectos míos Y los guares mates me están envidiando pero es que yo estoy bendecido Venga gente de cuatro, cárgame los bultos de letras que están muy pesados El peso de un cuaderno mío le lleva seis de brazos a mano Que baje con nosotros Pues aquí seguimos conversando con Diddy Glow, la bestia La para se siente, ese tema es tuyo Sí, ese tema es mío, ese es por mí Ese es el del video Sí, el del video, mi primer sencillo ¿Y qué es lo que la para? Oh, la para es ¿Qué es lo que se siente? Lo que sienten los fritaleros cuando yo llego a un junio Oh, tú ves, yo no sabía eso Claro, claro ¿Y eso es la para? ¿Le dicen la para? Eso es la para, los fritaleros tiemblan Wow, llegó la bestia Oh, fresco, mi Dios mío Como dicen los fanáticos Yo cuando oí que la bestia viene para tu programa Yo dije, ¿será la bestia que se le pusieron la bestia por el carro de Obama? Que era blindado por todos los sitios Sí Del presidente Obama Mira, me ha gustado compartir Porque te ves un muchacho limpio Y más o menos te ves serio, responsable No, serio, muchachos No te ves así como sucio Ni, 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 ni Porque pasé de embocero Hijo y toda esa cosa No hay que andar todo sucio Con los pantalones aquí que le llegan a las rodillas No, no Y yo vengo a dar un ejemplo de superación Porque eso es lo que yo tengo en mi mente Ya como el público del freestyle Es un público menor Yo no puedo traerle mala palabra a ese público Mira, veo que este musicólogo Que ha venido por aquí Que hemos tenido a musicólogo Y que tú has tenido también Participación con él Sí, musicólogo Y Mozart Lapara también Que tú Que tú Que tú Que ha tenido también Cosas con él Ha participado con él en tarima Haciendo improvisación Y que le ha ganado Y él dice Y es verdad Que él dice Ese muchachito lo respeto Claro Claro Él me tiene un respeto Al igual como yo Le tengo un respeto a él Claro Porque él normalmente Es la cara del freestyle dominicano Pero ya ahora viene Una nueva generación Que es muy fuerte Y ya como él está También trabajando Pero tienen que reconocer Quienes son los papás del género Claro ¿Tú sabes quién es el papá del género? ¿Cuál papá del género? El papá del género Es el que más trabaja Tú no le quieres dar crédito a nadie Ni al lápiz consciente Ni a nadie de ese ¿Cómo que no? Es el papá El papá del rap dominicano Lápiz consciente Sí, lápiz consciente Ajá Así es Y entonces Vamos nosotros Improvísame algo A ver si es verdad Lo que tú me estás diciendo Ah, póngame a prueba Ajá Mira que Ya tiene algunos picotejitos Para Navidad Vamos Porque de eso se trata No se trata De que yo soy el fritalero Más Bueno Hay que tener picoteo Que eso es lo que te proyecta Y te da dinerito A nosotros no han llamado mucho Son muchas las llamadas Que no han hecho ¿Cuántas llamadas? ¿Cuántas ha aceptado? Pero Hasta ahora No hemos aceptado Porque estamos preparando el proyecto Ya como Para sentirte más seguro Un equipo de trabajo Exacto Estamos ya asegurándonos Para no salir a tarima ¿Usted cree que tú te vas a ir limpo De aquí? Improvísame A ver si es verdad Que el público vea Que si es verdad Que Didi Globe La bestia Sabe improvisar ¿Qué tú vas a improvisar? De lo que usted me ponga Póngame una palabra ¿Qué te voy a ir? ¿Qué palabra? Puede ser de esta copa De la taza Oye de mí Oye de mí Improvisa conmigo Mirna Pimentel La reina del UHF Póngale una musiquita ahí Y la reina de la socialiste de aquí del país Ella es la reina del país Ella es la reina del país Gracias a Dios estamos en su programa Estamos aquí Nosotros improvisando somos bacanos Porque le gustamos a la gente Y metemos manos Los flow están apoyando Pero nosotros activos en la TV Seguimos matando Seguimos dando pela por la reina del canal Mientras que Didi Globe Es la bestia del freestyle Todos los fanáticos me quieren apoyar Porque saben que no hay un palomo Que lo haga igual Escúseme por decir palomo Pero que en esto de las improvisaciones Se habla de plomo Se habla de muchas cosas Se habla de porquería Pero mi mente gracias a Dios Tiene sabiduría Porque yo he progresado Gracias a Dios estoy cantando Gracias a Dios mi compañía me está trabajando Andamos con Pantera y con el Pan allá Andamos con la gente Y es toda una sociedad Nosotros nos gusta improvisar Me gusta hablar de la copa Y de la cosa que veo por acá Me gusta hablar de este sofá Me gusta hablar del micrófono En cuanto sea de improvisar Yo puedo hablar de todo Por eso es que yo soy Didi Y freestyleando yo no me incomodo Cuando una gente me graba Yo me siento bien Porque yo sé que Dios Me dio mi talento también Y ahora yo me estoy superando Nosotros improvisamos diariamente Y seguimos progresando También seguimos cantando Y no estamos haciendo show Porque el muñeco lo estamos marrando Para no estar en tarima para tirando Porque somos un equipo de trabajo Y aquí no andamos bloqueando Ya tú sabes estamos trabajando Y lo mejor es que ese público Lo que yo hago le está gustando Gracias a Dios que me está bendiciendo A Dios también Yo sé que le encanta lo que yo estoy haciendo Yo vengo de Boca Chica Esa es mi tierra natal Y toda esa gente de Boca Chica A mí me están viendo Un saludo también a la capital Aunque hay unos raperos Que cuando me ven Todos se sienten mal Dicen llegó Didi El rey del freestyle Y yo soy la bestia No creas que es por animal Es por lo que yo hago Con los exponentes Con los raperos que vieron Que la para se siente Ya ellos la están sintiendo Porque yo estoy despierto Ando trabajando Nunca durmiendo Ay pero que bien Pero no te sientas mal Porque ellos te llamen así Porque si tú eres inteligente Sabes que no le puedes hacer Y si eres inteligente Con plomo No va para nada Así que tú puedes hacer tu música Sin mencionar los plomos Claro Música limpia Como se está haciendo Vámonos a ver el video de nuevo Gracias Muy, 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 muy bien Yo estoy puesto pa' esto No habrá quien me pare Me juega, mete en vivo y directo Como la dirección En la casa de un capo Que vive clavado en un gueto Los míos son míos Tigres que están puestos Tengo gente que te la rastrilla En tiro y una orden de atreto Yo ando con la manada Pa' todos estos palomos Si quieren tirarme Y sé que hay fritalero Que dieran la vida Cambio de humillarme Despierten de ese sueño Que por este flow Nadie podrá llegarme Es que yo soy el king Donde se habla de rap Tienen que mencionarme Hay muchos que hablan Que hablan Que hablan Que hablan Y nunca hacen nada Yo soy el moreno Que vino a quedarse Con todo y puesto a coronar En Perú ya están claros De lo que yo soy Y me están tirando por lo azar Tengo gente en Colombia Viendo mis videos Que están esperándome allá Un solo cuidero Es lo que tengo armado A nivel de las redes sociales Controlo los barrios Y los tigres míos Cutraos amolando metales Sicarios que no le dan mente Puros delincuentes Mejor no te iguales Ustedes semean Desde que me ven Y les traje una funda de pañales Un viaje de tigres míos Pila de fanáticos míos Y pila de gente contenta Porque al movimiento Yo le hice su lío Pila de menores fundidos Mirando los proyectos míos Y los guaremates Me están envidiando Pero es que yo estoy bendecido Un viaje de tigres míos Pila de fanáticos míos Y pila de gente contenta Porque al movimiento Yo le hice su lío Pila de menores fundidos Mirando los proyectos míos Y los guaremates Me están envidiando Pero es que yo estoy bendecido Venga gente cuatro A cargarme los bultos de letra Que están muy pesados El peso de un cuaderno mío Le lleva seis de brazo A mani pateado Que tengo la calle prendida Yo le diga a Beli Lo dejé botado Porque se pusieron conmigo Sabiendo que soy un negro acelerado La para se siente El miedo se siente Y la algarabía se siente Tengo un compromiso Metido en el caco Oye cántale bien a mi gente Lo tengo raneando Tirado por el suelo Como que si fueran serpientes Preguntan que cómo lo hice Porque ese tablazo Lo di de repente Yo tengo la llave Yo tengo la clave Y no hay fuerza Pa' romper el candado No soy Hugo Chávez No sé si lo sabe Pero esto es un caso cerrado Denle tu jarabe Que el tipo está grave Mi ralo dejo atropellado Esto es la tercera Y aquí tú no cabes Porque llego Manny Machado Aquí cierre el tema Termina la vaina Porque yo no soy un intruso Si tú no te cruzas Ni me mira mal Entonces yo tampoco me cruzo Ahorita le sirve el sombrero A par de raperos Y al que se lo puso Yo no quiero gritos Cuando mis fans digan Diablo, Didi, no vi ese abuso Un viaje de tigres mío Pila de fanáticos míos Y pila de gente contenta Porque al movimiento Yo le hice su lío Pila de menores fundíos Mirando los proyectos míos Y los guares mates Me están envidiando Pero es que yo estoy bendecido Un viaje de tigres míos Pila de fanáticos míos Y pila de gente contenta Porque al movimiento Yo le hice su lío Pila de menores fundíos Mirando los proyectos míos Y los guares mates Me están envidiando Pero es que yo estoy bendecido Que lo quema, nigga Empezamos a soltar fuego ya Aquí se dividen Los muchachos de los hombres Recojan Didi Glow, La Betty en la casa OVNI Pantera Music Euro Record La compañía Bromo RD La rabia Mío personal 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 Mío personal